Esta es como una pequeña lista de lo que están diciendo harán unos 10 días. Que soy puta, que soy lesbiana, que soy una torranta, que estoy demasiado flat, que me operé, que me saqué, que me puse, que soy fea, que era más linda antes, que decepcioné, que me separé, que volví, que me lo merezco, que soy cornuda. Así que nada. Ahora con la lista ya en medio del orto, les mando un beso muy grande y espero de verdad que sean felices.